Aquí está Lassol Art Studio. Aquí estamos en el estudio Lassol Art Studio. Entonces voy a enseñarles los trabajos que se hacen aquí. Por supuesto que hoy no hay nadie por la cuarentena. Y les quiero compartir lo que hay aquí en el estudio. Hoy voy a mostrarles los trabajos aquí en el estudio. Por ejemplo, este es mi trabajo. Este es en acrílico. Los dos son con acrílico. Este también. Aquí está con acrílico. Y este es con acrílico. Este con acrílico también. Este es mi trabajo. Y este es oil technique. Este es con olio. Este es un papel de Rafael. Este es el portrait de Baltasar y Castiglione. Este es un... approximately. Es fue pintado en los 1500. El portrait de XL en octubre. es de esta pintura es de Rafael yo hice una copia al óleo this is the painting of one of the student with palette knife este es un trabajo de un estudiante con con palette knife este this is unfinished he she cannot finish ella no lo terminó porque because we need to close the studio for the contagious this is my paintings abstract painting things here this is another one painting from a student oil this is with acrylics and then here is another ones and then here is the big painting the landscape with acrylics this is a student it's a good painting painting and she stopped coming because you know the quarantine the contagious this is this is a pintura de una estudiante está muy buena y la dejo aquí porque ya no se pudo hacer las clases por la por el contagio de del virus here is more paintings of me this is the semi abstract with acrylics you can see this this is another one see you can see ustedes pueden ver aquí mis pinturas con acrílico déjame mostrarles aquí una escultura que hice óleo y dice éste this is a sculpture faces with clay and different expressions different different expressions diferentes expresiones sí diferentes personalidades different characters see here's another one another one another one another one another one and the last one Este es un grupo de fases en una pieza. Aquí hay otro paro de estudio. Esta es otra parte del estudio donde pintan tres personas que son de Egipto. Hay estudiantes de Egipto. Y luego esta es una de las piezas de Egipto. Y puedes ver que el estudio está vacío. No hay gente aquí, para evitar los contagios. Estos son libros de arte, magazines, revistas. Estos son mis computadores. Y aquí les voy a mostrar. Aquí les voy a enseñar otro retrato al óleo. Si, you can see the colors on the face. Different colors. And then, here is the studio. And this is the different techniques. Son diferentes técnicas. Tempera, casein, caustic, wash. Different information. And then, we can see here is a sculpture. Let me show you. This is a sculpture that I'm working on. With clay. And then, here. Let me show you. Let me show you. This is the sculpture that I'm working on with clay. And then, here. Now. And this is the sculpture. Now you can see. This is a Mexican hero. Es Emiliano Zapata. Es a sculpture with clay. I'm still working with a little details. Estoy todavía trabajando en pequeños detalles. Bueno. Esta es otra parte del estudio. De las actividades del estudio. This is another part of the studio. Different activities. And then, now here. Is more of my paintings. And then, you can see. There is another paintings that I'm working on. Here is more. Aquí están más acrílicos. Semi-abstract. Here are more paintings. Acrylic. Semi-abstract. This is a student. A student's work. This is another one. And then, this is the more paintings. And let me show you here. This is a big painting. Oil painting. This. I made this. I paint this. To celebrate Cinco de Mayo. Hice esta pintura para celebrar el Cinco de Mayo. Este es el retrato de Benito Juarez. El presidente de México. Este es el retrato de Ignacio Zaragoza. This is the portrait of the General Ignacio Zaragoza. He was a hero on the Cinco de Mayo Battle. And then, this is the Porfirio Díaz. Another general. Very important general. In that moment. And then, let me show you. Entonces, déjenme, déjenme enseñarles otra, otra, este, copia que hice de una pintura grande de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Entonces, esta, esta pintura que es muy grande. Sí. This is the illustration. A print of a big painting that I did 25 years ago. So, see. This. So, anyway. This is the studio. I am glad to show you the activities here. And I expect that this, this moment, the contagious and everything that is past this moment pretty soon. And we can go back to the normal activities. Espero que esto pase pronto y que pronto regresemos a nuestra actual, a nuestra normal actividad. Y, pues, bueno. Entonces, este, eso es todo por hoy. Gracias.